Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si a usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat, en IMSA, nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli 9450, Colonia Puente Alto, y en El Paso, Texas, en la avenida Hayes, número 4020, no espere más, estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios.